Tarde de domingo, Estadio Fiscal Manuel Moya de Cauquenes, Deporte Santa Cruz, ingresa al terreno de juego junto al cuadro rojo, triología de jueces, ahí estaba entonces comandado por el juez Droguete, finalmente el saludo protocolar entre los cuadros de Deporte Santa Cruz que llevó una gran cantidad de barra al Estadio Sureño, en busca de los puntos necesarios para seguir en carrera por el título de campeón del fútbol de la segunda división profesional. Ahí está, alineación completa para Deporte Santa Cruz que dirige Gustavo Huerta, alineación completa para la escuadra que dirige Rubén Martínez, ahí estaba el conjunto de Santa Cruz, primer tiempo, ahí estaba nuevamente el cuadro local, insiste, primeras jugadas del partido Iván Herrera, estaba ahí Diego Fuentes, el portero del conjunto de Independiente, que buscaba abrir la cuenta, que buscaba quedarse con los puntos, ya se había preparado durante la semana, ahí estaba el conjunto de Independiente, viene una falta que no vio al juez y estaba muy bien el portero Miguel Vargas para quedarse con la Férica en esa tarde dominical. Nuevamente el conjunto de Independiente, en el medio terreno pierde la pelota un hombre, se viene Esteban Giorgetti, quiere ingresar al área, pero estaba Juan Gaete, finalmente ingresa, la pelota se va afuera, sacó Bastilla por el vertical izquierdo del portero de Cauquenes, insiste, el cuadro local que buscaba abrir la cuenta Felipe Araya, un hombre que deforza por el sector derecho, centraliza, la pelota va sobre Luis González, ahí estaba el globito extraño, Patricio Gutiérrez finalmente, el número 7, el jugador experimentado abre la cuenta en el minuto 7, dijo, del primer tiempo, el 1 a 0, favorable al cuadro de Cauquenes, estaba Gutiérrez, la pelota le queda picando, le queda ahí al hombre del conjunto de Deportes Cauquenes, y un globito extraño, y casi perfecto para derrotar al portero del cuadro de Deportes Santagúz, Iván Herrera es el que insiste, el cabezazo de Diego Paso, la pelota pasó muy cerca del vertical, insiste, el conjunto de Cauquenes, Torres, Esteban Giorgetti, que buscaba por el medio para Herrera, buscando el fútbol, el conjunto de Deportes Santagúz, Greenball, que a esa hora ya se hacía de la pelota, Gaete se viene por el medio, centraliza, buscando a Herrera, Herrera por el medio para Allende, el taquito, ingresa Francisco Lara, gran jugada de Lara, y el gol del conjunto de Santagúz, minuto 29, justicia para el conjunto santacruzano, que jugaba mejor a esa altura del partido, la gran jugada, la gran combinación del cuadro de Santagúz, casi perfecta, llegaba por allá para centralizar, y Lara, entre hombres, ahí busca el mejor perfil, y la pelota va al lado contrario, donde se estira el portero, y el empate 1 a 1, en esa hinchada que vibraba con aquel empate allá en el sur, el cuadro santacruzano, obviamente que se hace de la pelota, en el primer tiempo siempre buscando, Giorgetti, Moveizo Giorgetti, se viene en demanda del arco, dispara, la pelota se va sobre el travesaño, se acercaba al cuadro de Santagúz en busca del gol del desempate, buscaba también el cuadro de Cauquene, estaba Felipe Araya, dispara de distancia, ya finalmente la pelota se va fuera del terreno de juego, insiste, el conjunto de Santagúz, ahora es Lara, quien busca el pelotazo profundo, por el sector izquierdo se viene el conjunto santacruzano, y finalmente la pelota está en poder del juez, ahora obviamente para el primer tiempo terminado, se viene el segundo tiempo, 1 a 1 el marcador, allá en tierras sureñas, el conjunto independiente, buscaba la pelota, Santagúz que intentaba dominar, Marcelo Allende que se viene, la abre por el sector derecho, se viene Gaete, ahora quiere ingresar al área, se viene por el medio, dispara, la pelota sobre el travesaño, cerca estuvo el conjunto de deportes Santagúz, insiste ahora el remate de Iván Herrera, y abajo el portero de Cauquene, para quedarse con la esférica, y evitar el peligro, nuevamente el cuadro independiente, que buscaba partido intenso allá en el sur, Saldías, y gran respuesta de Miguel Vargas, para enviarla al tiro de esquina, el tapadón de Vargas, evita la caída del conjunto de Santacruz, el Cauquene, González ahora, nuevamente que dispara sobre Vargas, la pelota se va sobre el travesaño, insiste, se venía con todo el conjunto de Cauquene, ya bien adentro del partido, hay un rebote, el hombre de Miguel Vargas, el portero que reacciona y la saca antes de ingresar, estaba Iván Herrera, buscaba la pelota, para Lara, se viene por el medio y dispara Lara, estaba ahí, hizo vista nomás el portero del cuadro de Cauquene, es Patricio Gutiérrez, ahora la pelota es aérea, Sergio Arena, y la pelota se va sobre el sector derecho, finalmente estuvo cerca el cuadro de Cauquene, ahora es Lara, en el lanzamiento de tiro libre de esquina, y aparece Diego Paso, minuto 84, cabezazo del central del conjunto de Santacruz, para anotar el 2 a 1, minuto 84, ahí estaba el tiro de Lara, primer palo, aparece, contorsión perfecta, de Opaso, la pelota se va a la izquierda del portero, al fondo de la red, y a celebrar, junto a los traumados, allá, en el cuadro de Deporte de Santacruz, quedaba poco para el final del partido, y era el gol, me parece, para el triunfo, insiste Gutiérrez, ya se venía con todo, ahí hubo una, la magia en el conjunto de Cauquene, se lo perdieron nomás, y finalmente, la pelota se fue fuera, del terreno, el juego, insiste el conjunto santacruzano, la lucha era tremenda, en el medio campo, para ir aguantando, los minutos que quedaban, descuentos, obviamente, y el partido, terminaba, 2 a 1 favorable, a Santacruz, se trae, 3 puntos de oro, de allá del del sur, el cuadro santacruzano, manos arriba, y el festejo, junto a la hinchada, del conjunto de Deporte de Santacruz, ahí estaba, gran triunfo, gran, eeeh, fornecencia, en la hinchada, del conjunto de Santacruz, partido terminado, allá en el sur. Sí, un partido apretado, duro, creo que, el gol de ellos, sale una fortuna, hace que han metido, un jugador de nosotros, bueno, tuvimos que revertir, con, con, con ganas, la cancha, no es muy buena, eeeh, como te digo, salió el empate, y luego, el segundo tiempo, se vio trabado, para los dos equipos, mucho pelotazo, poco fútbol, y de una pelota parada, logramos, estos tres puntos, que eran para mantenernos en carrera, si hoy día empatamos, yo creo que ya nos despedíamos del torneo. Hoy día se puso, lo que había que poner, como la semana anterior, pero así, todo se vio mejor fútbol, vi que Deporte de Santacruz, pudo dominar más, doblegar más, eeeh, si bien, Independiente tuvo, sus opciones, Santacruz también tuvo, muchas más. Sí, creo que con el balón, hemos mejorado mucho, del partido pasado, estamos haciendo muchas mejores asociaciones, si bien, no hemos tenido mucha profundidad hoy día, pero, es lo que intentamos jugar, intentamos, hacer posiciones largas, que el rival corra, y, y bueno, yo creo que nuestra cancha, se nos da de mejor manera. Contento por, por el triunfo, porque Dios nos da la, la oportunidad de, de reivindicarnos, y, y él nos dio una mano, que se dieron los resultados, y, y ahora estamos a dos puntos, y, depende de nada más que de nosotros, así que, contento, eh, quiero mandar un saludo a mi mamá, que está en Tlaxcahuano, una persona muy especial, que me está, apoyando de muy lejos, y ya sabe que, que la quiero mucho, y es un gran pilar para mí, aparte de mi mamá, y ella sabe que estoy hablando, así que, un beso para ella, que está, en Puerto Moni, y ya la voy a ir a ver, así que, a mi hijo, que está en Arica, que, lamentablemente, está muy lejos, y, y sufro mucho, porque estos triunfos son para él, pero, pero contento que Dios nos dio la oportunidad de ganar, y, y, y se lo dedicamos a él también. Eh, viene San Antonio ahora. Sí, San Antonio viene ahora, es un equipo muy duro, muy, que juegan bien, que nos van a dejar jugar, pero de lo cual nosotros tenemos que hacernos fuertes, como te digo, Dios le pone en la batalla a los, a sus mejores guerreros, y yo creo que este plantel, está en, en, en lo, en el batallón de Dios, así que, contento por eso, y, y vamos a seguir luchando por, por el sueño que, que si, si bien es cierto, se perdió algún día, se nos fue, pero la esperanza está intacta, y, y vamos, a darle con todo, y vamos a trabajar muy duro, porque, queremos lograr el objetivo, pero vamos a ir paso a paso. Sí, de todas maneras, la necesidad que tenemos, de, de ganar, y de, seguir acercándonos a los punteros, eh, era, sumamente, los, los tres puntos, eh, jugábamos con un rival, dificilísimo, que de repente, uno ve la tabla de posiciones, y, para mí, no refleja lo que juegan, porque tienen muy buen equipo, juegan muy bien, eh, y en todos los partidos, independiente, que por ahí, eh, en casa le hemos ganado, 4-1, por ahí, eh, ha sido difícil, independiente, Cauquenes, así que, y hoy día no fue la excepción, un partido más luchado, eh, ellos tienen una característica, que son muy fuertes en el juego aéreo, que nos incomodó, bastante, y, pero bueno, fundamentalmente, los tres puntos, son valiosísimos, eh, que nos permite, ilusionarnos bastante, con los dos partidos que tenemos, seguidos en casa, con rivales, que están igual que nosotros, peleando la posibilidad, de ganar el campeonato, así que, bienvenido al triunfo, que hace mucho tiempo, que no ganábamos, jugando de visita. Eh, hoy día, tal vez no se jugó bien, porque el campo estaba, muy malo, pero, la vez que Deporte Santa Cruz, se asoció bien, se asoció muy bien, fue en el gol de Francisco Lara, y eso es, es una tónica, de este Deporte Santa Cruz. son parte, de nuestra fortaleza, porque, nosotros, intentábamos, por lo menos, lo que conversábamos, en la previa del partido, en la semana, ahora mismo, en el entretiempo, de que esa es nuestra fortaleza, de integrarnos a jugar, de tratar bien el balón, independiente, que la cancha, por ahí, no nos acompañaba, pero nosotros, no podíamos ir a los, a los pelotazos, a la, a la, a la refriega, a, a pelón dividido, porque no es, nos íbamos a ver, peor todavía, y el rival nos llevaba a eso, y nosotros, dentro de lo que pudiéramos, y a rato lo logramos, de poder conectarnos bien, y poder llegar, en forma social, al campo, a campo rival, y al arco contrario, así que, en ese sentido, tratamos de equilibrar el partido, por ese lado, fue difícil, y, gracias a Dios, como digo, en la pelota, pelota detenida, que tanto ello nos incomodó, nos sirvió a nosotros, para ganar el partido. Gracias a Dios, pudimos ganar hoy día, como tú dices, un partido, trabado, que, que se tuvo que meter huevos, y, y gracias a Dios, nos tocó ganar, me tocó hacer un gol, y, y feliz, feliz, porque estamos ahí, peleando todavía, y, y esperando ahora a San Antonio, Barnechea, que son, los que tenemos que vencer en casa. Este deporte de Santa Cruz, está hecho de, de tripe corazón, ¿no? Sí, sí, la verdad que, hemos demostrado que en momentos que, que deberíamos, deberíamos ganar, deberíamos como sea, con, con huevos, como se dice, íbamos, íbamos perdiendo, y bueno, gracias a Dios, estamos peleando, nos perdemos la fe, estamos convencidos, lo que vamos a subir, así que, esperar que la gente nos siga apoyando, como hoy día, como siempre lo hacen en Santa Cruz, así que, a ganar, y nada más, a salir campeón. ¿Eres de hacer goles en los entrenamientos? La verdad es que, no hago muchos goles, me cuestionaba, porque, con mis compañeros que molestaban, que no hacía ni un gol, ya, todos los partidos jugaban, y no había hecho ni un gol, y, me salió que un día dije que iba a hacer un gol, un partido importante, y, gracias a Dios, me tocó hoy día, casi al último minuto, así que, feliz, y aprovechar esto, y disfrutar con mi familia, y con mis compañeros.